La Universidad Regional de O'Higgins pasa por un momento difícil porque pese a la programación hecha y estando a siete meses del debut todavía no tiene remodelada la nueva sede del ex hospital regional para poder abrir las puertas en marzo próximo. Por lo tanto, yo creo que aquí el llamado que uno tiene que hacer es al gobierno, a la ministra de Educación, para que le dé todas las facilidades al rector de la Universidad de O'Higgins y al gobierno regional para que se acelere la reparación del establecimiento que va a albergar la universidad para que abra prontamente las sedes de Rengo y San Fernando y no se produzca esta incertidumbre que hoy día es enorme en la región de O'Higgins respecto a que va a tener un liceo, que va a tener un establecimiento que todavía se ignora exactamente cuál va a ser por varios meses que todavía no sabemos cuántos serán y hasta dónde lo transitorio se transforma en permanente. Por tanto, mi llamado es a la responsabilidad. El rector Correa hace el mejor esfuerzo, pero no está solo. Requiere que el Ministerio de Educación coloque todos los recursos y la gestión técnica para que la universidad estatal debute con los pantalones largos y no en un colegio cualquiera donde finalmente son los alumnos de ese colegio los que se van a perjudicar.